¡Hola a todos gente! ¿Cómo están? Aquí el niño Gamel. Les vengo a tener otro juego al canal y que es Among Us. Y bueno, vamos a jugar este juego con mi que dirísimo amigo Garu, que también es youtuber. Y bueno, vamos a jugar con él y con un par de compas más en el juego. Y bueno, vamos a ver si va a ser divertido. Y bueno, voy a dejar en la descripción igual todos sus datos de Garu para que se le suscriban porque juega muy bien el loco. ¿Por qué el loco? Y bueno, vamos a empezar a jugar. Vamos, 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 vamos. Hasta los compas. Estamos con Garu, con Garu el compa. Vamos a jugar con Garu que es youtuber, mi amigo de la vida. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué somos? A ver. Impostor, gente. Impostor. La primera partida, impostor. Bueno, vamos a ver los peleles por acá. A ver, voy a ver. Estoy jugando acá. Andate. Listo. Siete. Vení para acá. ¿Dónde está? Ahí está. Siete. Mío. No, no, no. Por la destilación. A ver, ¿cómo era? Ahí está. Vamos a otra habitación. Acá está el cuerpo. Está muy tirado el cuerpo. Salimos. No. Ahí está. Para, para, para. Me voy. Uh. Oh. Oh. Guarda. Vamos, 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 vamos. Uh, que está el Garu acá. ¡Garu! Te voy a reventar. A ver, a ver. Ay. Que tengo un tiempo para matar después a otra gente. Acá no hay nadie. Me hago el ologú. Bueno, me... Vamos, vamos a buscar víctimas. A ver, por acá. Ojo, Nahuel. En acá, Nahuel. Ojo que está Garu. Me entro por abajo. Persiga Garu. ¿Dónde está Garu? ¿Dónde está Garu? ¿Dónde está Garu? Que lo reviento. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo encuentro. Se me está escapando la rata. Vamos por la destilación. No. Vamos caminando. Hay que disimularme. Acá para que me ven que me meto. A ver, acá arriba. Dineyer. Ojo, Cris. Me hago el ologú. Cris. Otro. Otro. Rebanado. Por la ventilación, por la ventilación. Rápido. Pum. Para arriba. Pimba. Salimos acá. Bien, 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 bien. Dos menos. Dos menos de la tripulación. Vamos, vamos. Bien. Hasta ahora nos las estamos sacando, gente. Pidi, 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 pidi. Tengo justo... Uh, encontré. Encontré una, Cris. Opa. Opa, 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 opa. Eh, ¿qué pasó acá, bro? ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? ¿Quién acaba de cosa, boludo? ¿Quién fue? ¿Quién vio el cuerpo? ¿Quién vio el cuerpo? No, yo no me vi. Yo lo vi, yo lo vi al cuerpo. Lo reporté yo. ¿Qué pasó, qué pasó? Hablá, hablá, gato. Lo vi ahí, hecho pelota en el piso. Lo vi hecho pelota en el piso y después no vi a más nadie. No, no me jodas. ¿Quién fue? ¿No viste a nadie? Sí, pero el niño, pregunté a ese niño, ese niño. No, no vi a nadie. Le pregunté al Nahuel y tampoco vi a nadie. Ese niño, ese niño, el niño, ese niño. Pregunté como gil, ese niño. ¿Qué me votó a mí? La concha de... Uf, zafamos, gente, zafamos. Uf, menos mal que le bote a Garu porque si no era pollo yo. Pero bueno, a ver, vámonos, vámonos. Vamos a buscar otras víctimas. Garu, voy a por ti. Vos sabés, Garu. Vam, vam, vam. Vam, vam atrás. Ojo, Garu está sospechando de mí, me está persiguiendo. A ver, vamos a pararnos por acá. Como si estamos haciendo la misión. A ver si cae. Ahí, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya puedo matar. Vamos, gente, vamos. Podemos hacer una kill. No ve a nadie. Uy, me re trabé. Vamos, vamos, vamos. Tengo miedo, gente. Oh, ojo, ya está. Sos pollo, compa. Brandon, Brandon, me cago en tu madre, Brandon. Nadie. Cata, Brandon, me hago lo lobo que estoy haciendo. Me están repispeando. Me están repispeando. ¿Qué onda con ese? Vas a caer, vas a caer. Rojito. Rojito va a caer a full. A ver, a ver. Nadie, nadie cerca, eh. Vamos, vamos. Vamos a por kills. Vamos por abajo porque arriba hay dos muy sospechosos. A ver. Acá no hay nadie. Bajo, bajo. A ver. ¿Dónde están, ratitas? Me tienen miedo, me tienen miedo. Voy a full, voy a full, voy a full. Están todos por acá arriba. Ojo. Ojo que está Brandon ahí. Está abajo justo Brandon. Vamos a bordear por arriba. Por acá no hay nadie. A ver, a ver, vamos, vamos. ¿A quién encontramos? ¿A quién encontramos? Acá no hay nadie. No, vámonos, vámonos. Aquí sigo buscando, aquí sigo buscando. A ver, a ver. Me meto a la tubería. De una, de una. En la tubi, en la tubi. Salí. Bien. Salgo, salgo. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Están todos juntos. Están todos juntos. Me quedo acá en la compra. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde están? Están cagadísimos. Están cagadísimos. Me meto en la tubi. Ahí rápido, porque me pueden ver. Salgo a dónde salía de Perú y Puerta. Salgo y me voy para arriba. A ver si casamos a uno. Otra tubería. No, no, no. Me iba a ir otra vez en el mismo lugar y era el pedo. Pero bueno, a ver. Le meto, le meto, le meto. Acá, nadie acá arriba. Una, abuel. Me meto por acá. A ver. Disimulamos que estamos jugando. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá no hay nadie, ¿no? Vamos por la tubería. Bueno, salimos acá nomás a la sala de juegos otra vez. Vamos por Nahuel. Al rojito ese. Brandon, Brandon. Me lo crucé, me lo crucé. Está Garu. ¡Guarda, Garu! Me fichó Garu. Voy, voy. Voy a por ti, Garu. Voy a por ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás arriba, ¿no? Ratita. Te bajo. Rebanado. Me doy. Me voy. ¿Por qué no lo reporté? Me cago en todo. Vamos, vamos, vamos. Me escapo por la tubería. Me meto por acá. Salgo. Si mato a uno más, ya gano, creo. Pero bueno, vamos a ver. ¿A dónde me estoy metiendo? Vamos a pasar por el cadáver de Garu. No. Ni en pedo. Ni. A ver, acá no hay nadie. Uy, tengo que encontrar a otro chabón para ver qué onda y matarle y ganarle ya de una para que no me escuran. De una, no. Por abajo. Uy. Bien, bien. No, otra vez por acá. Acá no hay nadie. Volvemos. Vamos por arriba. Falta uno. Tengo que matar al rojito o a Brandon. Vamos a buscarlos. Vamos por acá, por acá. A ver. Sigamos, sigamos. No veo a nadie. Ojo, ojo. Chao, rojito. Sos pollo. Tomá. Ojo. Victoria, gente. Somos los mejores impostores. Qué grande que somos, gente. La verdad. Magnífico. Somos los mejores. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Somos los mejores. Suscríbanse si no lo están. Denle like si les gustó. Denle like si les gustó. En comentarios, lo que quieran. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Soy el mejor asesino.